¡Suscríbete al canal! ...credibilidad en todo el estado, con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera. Tres elementos de la policía estatal y un voluntario de la Cruz Roja fueron asesinados ayer domingo por un grupo armado en la comunidad de San Juan Tenería, municipio de Taxco, cuando se disponían a entregar ayuda humanitaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El gobierno municipal de Adela Román ya se le fue el tiempo para la entrega, recepción y proceder. Todo parece indicar que están arreglando las cuentas, aseguró Juan Carlos Rueda, expresidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero. Porque no se está abocando a la entrega, recepción, sino que están arreglando las cuentas en mi punto de vista. Es muy grave el problema de la corrupción en Guerrero, tanto que se ha tatuado en los servidores públicos y no pasa nada, aseveró el secretario técnico de Guerrero I, Fernando Terrazas. Sí, es grave, es grave, es un fenómeno que se ha tatuado en los servidores públicos. El secretario de Planación Municipal, Jesús Edmundo García López, debe ser destituido de su cargo por provocar fuerte accidente cuando conducía en estado de ebriedad. Adicionalmente, de las sanciones penales, aseguró el abogado Obdulio Izquierdo. Que por ese hecho, la Presidente tiene la obligación moral y social de correrlo. Como todos los lunes, le tendremos los espectáculos y en el comentario, la voz de David Abarca. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Ah, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio de verdad! Gracias a Dios. El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde, una tarde de inicio de semana, lunes, lunes 19 de noviembre. Y bueno, pues en este hermosísimo puente denominado Puente Largo, los estamos saludando con muchísimo gusto, con mucho aprecio y agradeciendo desde luego a usted que sintoniza el 89.7 FM. A usted que nos ve en la Liga, www.enfoqueinformativo.mx. A usted que también nos está viendo totalmente en vivo en las distintas redes sociales como en Facebook, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Estamos en todas. Gracias, gracias, gracias de verdad, de todo corazón por darnos esta magnífica oportunidad. Que pues en este día, muy en especial, mientras usted está descansando, nosotros, nuestra obligación es informarle como merece, porque la noticia, la noticia no para. Vamos a irnos directamente, señoras y señores, a la información estatal. Enfoque Estatal Guerrero. Mire, la verdad es que la violencia está, voy a decir la palabra, maldita violencia no cesa en Guerrero. Cuando no es en la Costa Grande, es en la Costa Chica, cuando no es en la Costa Chica, es en Acapulco, cuando no es en Acapulco, es en la región centro, cuando no es en la región centro, es en la montaña, cuando no es en la montaña, es en la tierra caliente, cuando no es en la zona norte. Sí, ayer, lamentablemente, se dio un hecho que marca de nueva cuenta a Guerrero, como un estado donde la violencia, le vuelvo a repetir, ha anidado. Y entiendo perfectamente cuando, pues los políticos, la verdad, nos dicen que esto no pasa o no es exclusivo de Guerrero, sino que pasa en todo el país, pero volvemos a lo mismo de siempre. Si hacemos mediciones, este estado, nuestro estado, ocupa los primeros lugares en inseguridad y en violencia. No podemos generar y decir que porque pase en Jalisco, que porque pase en Sinaloa, que porque pase en Yucatán, que porque pase en Quintana Roo. La verdad es que sí pasa, pero aquí pasa de más, de más y de más. Ayer se dio un ataque a la Cruz Roja, así de simple, a jóvenes que son voluntarios de la Cruz Roja, que llevaban ayuda humanitaria a una comunidad del municipio de Taxco de Lancón, que se llama San Juan Tenería, y pues lamentablemente se dio una balacera en donde murieron tres elementos de la policía estatal, un voluntario de la Cruz Roja, y pues hay heridos también. Qué triste, qué lamentable, y le tengo a usted toda la información. Víctor Hugo Robles, muy buenas tardes. ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio de Enfoque Informativo. Como bien lo señalas, un nuevo ataque ahora en Taxco de Lancón dejó como saldo tres policías y un socorrista muertos, así como diez heridos, cuando entregaban víveres en esa zona norte del estado de Guerrero. Se trata de tres elementos de la policía municipal y un voluntariado de la Cruz Roja mexicana, quienes perdieron la vida, así como otras diez personas resultaron con heridas al ser atacadas a balazos por un grupo fuertemente armado en la comunidad de San Juan Tenería, municipio de Taxco de Lancón, en la región norte de Guerrero. Los policías que perdieron la vida respondían a los nombres de Lucio, de Roberto y Ginio N., quienes presentaban impactos de armas de alto poder en sus cuerpos y sus victimarios, les robaron sus armas, ornituras y una patrulla de la policía municipal de Taxco de Lancón. Reportes policíacos indican que los hechos ocurrieron cerca de las once de la mañana de ayer domingo en la cancha de dicha comunidad, donde una brigada de la Cruz Roja mexicana, bajo el resguardo policíaco, realizaba la entrega de víveres a los pobladores. De acuerdo con la información recabada, los policíacos iban resguardados por esta brigada a bordo de una patrulla de la policía. Versiones de algunos testigos indicaban que cerca de unos veinte jóvenes vestidos de militar y fuertemente armados llegaron hasta la cancha del poblado, donde abrieron fuego en contra de las personas paramédicos y policías que ahí se encontraban y también provocó también que las familias que se encontraban en esa zona se resguardaran para evitar que fueran lesionados con las balas que estaban por todos lados. Ante esta situación, las autoridades de los tres niveles se pusieron en alerta, en darle la atención necesaria y también para atender ese tema de inseguridad que se vivió en Tarso de Alarcón. Hasta ahí, hasta ese municipio, acudió el gobernador Héctor Asturillo Flores, acompañado del fiscal Suriel de los Santos, del alcalde Marcos Parra y del propio secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, para atender a las víctimas, así como también apoyar a los familiares que fueron víctimas de este asesinato allá en esta ciudad platera. El gobernador Héctor Asturillo Flores realizó una visita al Hospital General Adolfo Prieto para refrendar el apoyo del gobierno del estado en estos lamentables hechos a los familiares de las víctimas y a las personas que resultaron heridas. Allí, el mandatario estatal visitó a cada una de las personas, acompañado de la localidad de Tarso, Marcos Efraín Parra Gómez y del fiscal Suriel de los Santos, y el encargado de la Secretaría de Segura Pública, Perfecto Beltrán Novarola, quien instruyó a quedarse en Tarso de Alarcón para dar seguimiento a las investigaciones y reforzar la seguridad en Tarso, por lo que el gobernador dijo lo siguiente. Un enfermo, me parece algo verdaderamente grave, de todas estas acciones violentas que se han presentado en Guerrero, esta, por supuesto, no hay cómo ubicarla. Vengo también a patentizarle a las personas que han sido lastimadas en estos actos irracionales, pues a expresarles toda mi solidaridad a la persona que falleció, por supuesto, a toda la familia de la Cruz Roja de México, a la Cruz Roja Internacional, a la Cruz Roja especialmente de Taxco, a expresarles mi solidaridad y a dar mi pésame aquí en Taxco. No lo hago desde Chilpancingo, no lo hago desde Acapulco, donde estaba yo después de una reunión con algunos funcionarios futuros federales, lo hago desde Taxco, quise venir especialmente a presentar mi pésame y también a ser solidario con el municipio, con el presidente municipal, a pedirle al Secretario de Salud que esté muy pendiente de las personas que están heridas. Ya hay un parte que nos fue notificado por parte de varios médicos, hay seis personas, de todas ellas nadie está en peligro de vida, las personas integrantes de la Policía del Estado que fallecieron, dos entiendo son de Acapulco y una es de Tisla, y otro es de Tisla, no hay ninguno privado de su libertad, está ya el policía que no tuvo, diríamos, afectaciones a su integridad personal, está junto con sus compañeros aquí mismo en Taxco, es la información que tengo por parte del secretario. Asimismo, el gobernador Héctor Astudio Flores condenó el ataque perpetrado por delincuentes de San Juan Tenerías contra la Cruz Roja y policías que se encontraban en un acto asistencial de entrega de apoyos que se celebra año con año en dicha localidad, donde perdieron la vida un paramédico y tres elementos policíacos. Héctor Astudio Flores indicó que sobre estos hechos, que es inexplicable esta agresión y remarcó la crueldad y la violencia al tiempo que instruyó al propio secretario de Salud Estatal Carlos de la Peña Pintos para que continúe en el hospital para garantizar la mejor atención a los lesionados y sus familiares. Para atacar a la Cruz Roja, para atacar a mujeres, para atacar a niños, a donde estaban, por supuesto, y por supuesto para quitar la vida a los policías, que lo único que iban a hacer son policías del Estado, los subrayos son policías del Estado y que lo único que fueron a hacer fue ayudar para tratar de cuidar que efectivamente no pasara nada. Y la forma en que, cómo se dan los acontecimientos con los policías, les fue dado el tiro de gracia a cada uno de ellos, me parece que es un asunto verdaderamente grave. Aquí están los integrantes de la Cruz Roja Mexicana, dándonos la cara a conocer a compañeros. A todos ellos mi solidaridad, aquí estoy, le he pedido al secretario de Salud Estatal que esté muy pendiente para ayudar a todos los heridos, las heridas. Acabo de saludar a una de ellas, a una señorita de 18 años. La vi bien, la vi tranquila ya. Y por supuesto también platicé con los médicos para pedirles toda su ayuda y les agradecer sus atenciones que han tenido con las personas heridas. La Cruz Roja es una institución respetada y querida hasta en las guerras. Entonces, me parece que este es un acto que no se le puede encontrar ni nombre ni razón. Lo que dijo el gobernador Héctor Azullo Flores en esta visita después de este ataque en Taxco de Larcón, donde dejó este saldo sangriento. Mientras tanto, que la misma Cruz Roja Mexicana ayer mismo pues lamentó y condenó los hechos ocurridos la mañana de ayer domingo en San Juan Tenería, en el municipio de Taxco, donde el voluntariado de la institución fue agredido con armas de fuego cuando entregaba la ayuda humanitaria. Dice, este artero de ataque falleció un voluntario de la institución, por lo que nos sumamos a la pena que embarga a la familia. Todo el voluntariado de la Cruz Roja se encuentra dolido y consternado por la pérdida de este voluntario. Dice precisamente este comunicado de la Cruz Roja y que por cierto, hace unos momentos ya le estaban dando pues este procedimiento. Los familiares lo llevaron a una iglesia cristiana para proceder precisamente con este cortejo fúnebre, Héctor. Híjole, Víctor Hugo, amigos del auditorio, pues qué lamentable lo que estamos viviendo en la actualidad en Guerrero. Coincido con el gobernador en algo. La Cruz Roja es intocable. La Cruz Roja ni siquiera en las guerras, y hablo de guerras que muchas veces en otros países están en guerras, son atacadas este tipo de instituciones. Porque esta institución, su labor es humanitaria. Y fue atacada ayudando, haciendo entrega de ayuda humanitaria en esta comunidad de Taxco. Triste, triste, le repito a usted, porque lo que se vive hoy en Guerrero es inexplicable por donde usted lo quiera ver. Porque, efectivamente, cuando no es en la sierra, aquí mismo en Acapulco, más muertos, más muertos, más muertos, está totalmente... No veo la forma, no me explico la forma en cómo puedan detener esto cuando, le repito a usted, es la sierra, es tierra caliente, es la montaña, es Chilpancingo, es Acapulco, es Iguatanejo, es Costa Chica, ninguna región de Guerrero se salva. Vamos a enlazarnos ahora con Bernardo Torres, le tiene a usted pues lo último que se dio, nos quedamos el fin de semana con que los desplazados que se encontraban en Chichihualco de la Sierra de Guerrero regresaban a sus comunidades. Pero algo pasó y lo que pasó pues efectivamente hizo que regresaran de nueva cuenta pues sí, a esta comunidad de Chichihualco. Bernardo Torres, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Héctor? Muy buenas tardes, así es el viernes pasado, al menos dos mil habitantes de diferentes comunidades del corredor que va de Xochipala a Filo de Caballos permanecían en la cabecera municipal de Leonardo Bravo en Chichihualco. El sábado por la tarde este grupo pues iba a regresar a sus localidades pues resguardados por elementos del ejército y de la policía estatal. Sin embargo, pues Héctor a su regreso, esta caravana pues fue atacada a balazos y posteriormente pues tuvieron que retornar a sus lugares de origen. También esto pues ocurrió a la salida de la localidad de Los Morros que se encuentra pues a diez minutos de llegar a Filo de Caballos. Por lo tanto, el personal del ejército y de la policía del estado tuvieron que resguardar de regreso a esta caravana hasta otra vez el municipio de Leonardo Bravo donde permanecen hasta este día. hace unos minutos tuvieron la visita del obispo Salvador Rangel Mendoza quien pues le dio palabras de ánimo a los desplazados a que tengan paciencia y de que se está trabajando por parte de diferentes instancias para llegar a una tregua para lograr un acuerdo y pues estas personas puedan regresar a estas once localidades pues que han abandonado e incluso hace unos minutos también fue confirmado que se registró otro enfrentamiento en el poblado de Carrizal de Bravo pues ubicado también en este corredor y pues sigue tensa y complicada la situación en esta zona. Héctor, es la información que tenemos. Gracias Bernardo, Bernardo Torres mi compañero desde esta zona en conflicto llamémosle así la comunidad de Leonardo Bravo que es la comunidad más cercana que es un corredor que te lleva literalmente hacia la Sierra de Guerrero en donde como usted ha escuchado en esta narración pues ciudadanos que fueron desplazados se tuvieron que refugiar pues sí en este lugar después escoltados escoltados por policías y por militares intentaban regresar a sus hogares pero no los dejaron llegar y tuvieron que regresarse eso es lo que hoy se está viviendo lamentablemente en violencia en Guerrero vámonos a una pausa y regresamos con más en un momento más información con el conductor de mayor credibilidad y líder en Guerrero Héctor Nájera en Enfoque Informativo nuestro objetivo es mantenerte informado por eso síguenos en nuestras redes sociales búscanos en Peslo como Enfoque Informativo Guerrero en Twitter como arroba Enfoque Informa para quejas y denuncias mándanos un WhatsApp al 7441 65 9730 y ahora visita nuestra nueva página www.enfoqueinformativo.mx donde podrás encontrar las noticias de Acapulco y todo el estado de Guerrero Enfoque Informativo cada vez más cerca de ti Jobamex se ha posicionado como líder de seguridad en el estado y por supuesto en Acapulco constante entrenamiento estrictos controles de confianza y solidez en nuestros procedimientos nos avalan Jobamex es mucho más que una empresa de seguridad es tranquilidad para tu casa tu negocio y tu familia Grupo Jobamex Prestigio Académico éxito para tu futuro ¿Qué tal? Mi nombre es Merari Estrada y soy egresada de la carrera de arquitectura de la Universidad Americana de Acapulco Actualmente soy profesionista independiente agradezco a mi universidad por haberme proporcionado las herramientas suficientes para poder alcanzar uno de mis sueños Tú como nuestros egresados elige la mejor opción Más información al 469-1700 extensión 1023 Universidad Americana de Acapulco Excelencia para el desarrollo Enfoque Informativo las noticias que usted quiere escuchar siga con nosotros ya regresamos Qué bueno que se bueno que sigue usted con nosotros aquí en Enfoque Informativo la razón de la noticia bueno déjeme platicarle Cacapulco aprovechándose este puente de fin de semana largo la verdad es que no, no estuvo lleno no está lleno pero vamos sí hay turismo es un turismo en el cual pues de repente lo tenemos que reconocer en las estadísticas que nos ponen tanto en turismo estatal como en turismo municipal pues sí agandallan literalmente las palabras de decir el Acapulco dorado tanto el Acapulco diamante tanto el Acapulco tradicional tanto pero le vuelvo a repetir es el turismo que no trae un poder adquisitivo como antaño o que va a otros destinos turísticos lamentablemente sí lo tengo que decir porque Acapulco bendito sea Dios tiene la capacidad de recibir al que tiene mucha lana al que medio tiene y hasta el que no tiene aquí el problema es que nos estamos conformando con el turismo que no tiene que es otra cosa muy diferente a estar en contra que venga ese turismo y desde luego que en este fin de semana pues se dieron eventos que de nueva cuenta Acapulco está en boca de todos imagínese usted un video que circula en redes sociales donde se ve a meseros enfrentándose pues a unos turistas de bajo poder adquisitivo que supongo que no tenían para pagar la cuenta de los tacos que se estaban comiendo en una taquería de las muchas que abundan lamentablemente ya en la costera Miguel Alemán permitida por la autoridad municipal desde la época de Evo de Velázquez que esto creció pero paupérrimamente y pues ni cómo evitar esto pero este video donde se ve como pues los meseros se enfrentan a golpes con sillas y con lo que tienen a la mano a estos turistas le reamamos turistas entre comillas que pues obviamente le repito es de los que nos presumen que llenan Acapulco pues sí vienen pero vienen a dar violencia y esa violencia no es buena para atraer o tratar de atraer al turismo que realmente tiene el poder adquisitivo que necesitamos pero aunado a eso aunado a eso se dio otro evento otro evento en donde queda marcado lamentablemente el tema pues de los personajes que acompañan a Adela Román en las distintas secretarías es el caso del secretario de planeación municipal de nombre Jesús Edmundo García López que pues lo único meritorio que tiene según los que se han acercado a platicarnos es que es amigo de uno de los hermanos de Adela Román y por eso lo nombraron secretario de planeación municipal pero que hizo este secretario se embriagó cosa que al final pues cada quien lo sabe lo que hace y eso no lo estamos criticando como tal ojo pero que este señor maneje en estado de ebriedad y ponga en riesgo vidas eso si está grave porque no solamente puso en riesgo su vida que cosa al final cuando está pues ebrio a lo mejor no lo entendió así pero imagínese usted afectó turistas a ver vamos fue una carambola la que provocó en donde afortunadamente no hubo muertos pero pudo pudo haber sido más grave voy con Víctor Hugo Robles le tiene a usted pues cómo está esta situación de este accidente que fue repito dado por un señor que ocupa la secretaría de planeación y que venía en total estado de ebriedad conduciendo un automóvil aquí en Acapulco o sea la fiesta la agarró en serio Víctor Hugo Robles muy buenas tardes de nuevo contigo si gracias sector efectivamente pues esta situación de secretaria de planeación que pues se provocó una carambola en costera Miguel Alemán en estado de ebriedad la madrugada del domingo pues ya generó reacciones en torno a ello derivado de que pues iba en estado de ebriedad y provocando afectaciones en vehículos de turistas que circulaban por esta zona y que ante esta situación la propia pues alcaldesa Adela Romano Campo ha dado seguimiento puntual y se espera dice que las autoridades correspondientes determinen la situación jurídica del secretario de planeación y desarrollo económico Edmundo García López involucrado en el accidente automovilístico y para ello también diversas reacciones se están presentando tomando en cuenta de que pues están pidiendo la destitución inmediata del secretario de planeación municipal Jesús Edmundo García López pues por provocar este accidente cuando conducía en estado de ebriedad accionalmente de las sanciones penales que se les acredita en eso lo asegura el abogado Obdulio Izquierdo independientemente de la situación jurídica que se resuelva en la fiscalía eso es independiente eso es correlación a los hechos aquí es sí que por ese hecho la presidente tiene la obligación moral sí y social de correrlo no se puede escudar en decir que será la fiscalía que determine pues claro que la fiscalía tendrá que determinar si si cubre los daños y cubre las lesiones sí es una garantía que tiene todo ciudadano pero el hecho no es no estamos hablando del accidente en sí estamos hablando del hecho que provocó su irresponsabilidad pues esta la opinión de Obdulio Izquierdo abogado acapulqueño en torno al secretario de planeación que se encuentra todavía en proceso de investigación en torno a este accidente ocurrido en la costera Miguel Alemán cerca de las pues cinco cero cinco horas de la madrugada a la altura del rollo en Costa Azul y que afectando pues a los turistas los vehículos y hubo personas mencionadas en este impacto vial Héctor mire escuché con mucha atención gracias Víctor Hugo escuché con mucha atención lo que decía pues obviamente este abogado de nombre Obdulio Izquierdo aquí Adela Román no tiene que juzgar con mucho respeto el que salga bien librado de este tema porque pagando pues obviamente me imagino que su auto debería haber tenido seguro y pues va a pagar los daños no es eso lo que se juzga aquí aquí es el problema que un funcionario público sacado quien sabe de dónde pero escogido para que funcione en esta nueva administración de transformación como le llaman los de Morena pues yo me parece que ni siquiera estaba en tela de juicio como para que Adela Román ya tendría que tener un sustituto y anunciar hoy mismo que este señor queda afuera porque quiere decir que es un irresponsable o sea el hecho de que el señor se emborrache eso no es lo criticable desde mi punto de vista lo criticable es el riesgo de manejar ebrio y provocar este accidente que pudo haber sido inclusive hasta más grave pues desde luego que ningún accidente se dé como se dé pues obviamente se va a negar a pagar pues tiene que pagar si él es el responsable ni modo que digan que no aquí el problema es que trataban de evitar las autoridades municipales de decir que el señor iba ebrio y no iba ebrio iba lo que le seguía entonces como es posible que a estas alturas se esté esperando la definición que se dé en este juicio para ver si el señor sale bien librado y sigue de secretario de planeación eso sería un verdadero error de Adela Román el mantener a este sujeto como secretario porque quiere decir que está metiendo a gente irresponsable irresponsable y eso no era ni siquiera para esperarse a ver cómo sale librado o si sale bien librado o qué culpabilidad tiene pues es el culpable eso ni para dónde le den hay videos circulando hay fotos circulando donde el señor está totalmente alcoholizado y manejando imagínese usted no fue a las 5 de la mañana fue alrededor de la 1 y media de la mañana más o menos cuando esto se dio pero sí créame que pudo haber sido mucho más grave simple y sencillamente por la irresponsabilidad el señor tendría que estar ya fuera completamente este gabinete que encabeza Adela Román para generar esa confianza porque ¿qué está pasando? a ver los acapulqueños venimos los ciudadanos acapulqueños venimos de vivir un trienio de horror cuando digo de horror es de asco cuando digo de asco es de impunidad porque Evodio Velázquez estuvo a bien a poner en jaque a Acapulco como hoy lo está recibiendo Adela Román y los acapulqueños al momento de que se vota por un cambio se lo repito no es porque hayan votado por Adela Román votaron porque estaban hasta la madre de los corruptos y hasta todo lo que le siga de la impunidad al momento de que Adela Román llega de presidente de Acapulco la gente espera justicia esta palabra que en una abogada porque Adela Román es abogada debe entenderla clarísimo justicia quiere decir pues obviamente aplicarla y la justicia para aplicarla hay que darla a conocer y hasta este momento todavía a estas alturas a más de un mes de ser presidente municipal de Acapulco Adela Román no se sabe de alguna auditoría en contra de Evodio Velázquez no se sabe absolutamente nada hasta pareciera efectivamente que hay un pacto de encubrimiento hacia ese corrupto y secuaces que saquearon 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 robaron 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 y se deben estar riendo con sus millones de pesos que se llevaron y sus propiedades que adquirieron y todo lo que pudieron hacer hoy señoras y señores le tengo a usted pues lo que opina Juan Carlos o Juan sí Juan Carlos Rueda expresidente del colegio de contadores de Acapulco del estado de Guerrero quien dice que todo parece indicar que están arreglando las cuentas para que esto quede impune y eso no puede seguir pasando le vuelvo a repetir porque si de por sí Acapulco está como está al ver precisamente cómo se dejó por lo menos que simulen un poco y que se hable un poco también de que esto no va a quedar impune adelante por favor Nacho Hernández al nuevo gobierno municipal ya se le fue el tiempo para la entrega de recepción y así también para proceder eso parece indicar que están arreglando las cuentas aseguró Juan Carlos Rueda López expresidente del colegio de contadores públicos del estado de Guerrero titulares comprometidos de cada área que desconocen totalmente el concepto de la auditoría y procedimiento de revisión y el proceso de entrega de recepción a DELLA ya se le fue el tiempo son 30 días para la entrega de recepción y no han terminado ¿por qué? porque no se está abocando a la entrega de recepción sino que están arreglando las cuentas en mi punto de vista el contador público certificado sostuvo que ya se le debió haber terminado el procedimiento y estuvieran ya en esta etapa de los señalamientos en la revisión pero esto ya se debe haber terminado nada más era recibir en el estado en que están los importes y poner observaciones a la cédula que ellos hagan pero siempre y cuando la gente sepa hacer revisiones es la impunidad que ellos tienen fíjate tuvo mucho tiempo en la contraloría del gobierno del estado mucho tiempo en la auditoría superior a través de su titular de hacer las demandas en tiempo ¿por qué se esperaron tanto tiempo? ¿por qué dejaron que el transcurso del tiempo les ganara y llegara esta persona al grado de la impunidad sea quien sea? ¿pero por qué no lo meten? hay un compromiso por ahí a lo mejor Juan Carlos Rueda López reiteró que no hay nada claro y se ve que la contraloría estatal forma parte de este grupo de la impunidad ya que además se ve y se siente que no hay independencia mental en la contraloría estatal y municipal no hay nada claro por una razón la contraloría del gobierno del estado por una parte del equipo del grupo de impunidad que hay la gente de la auditoría superior del gobierno del estado es el mismo grupo de contadores sumisos a una orden para hacer lo que tenga que hacer no hay independencia mental y en ese mismo contexto también señalan que es muy grave el problema de la corrupción tanto que se ha tatuado en los servidores públicos y no pasa nada absolutamente nada por las lagunas legales aceleró el secretario técnico de Guerrero es primero asesor civil Fernando Ferreira Sánchez Baños y esto fue lo que nos dijo si es grave es grave es un fenómeno que se ha tatuado en los servidores públicos es un fenómeno que ha costado trabajo ahí ya está el sistema nacional anticorrupción ya están los mecanismos que buscan castigar los actos de corrupción aparte del peculado del soborno y sobre todo el tráfico de influencias en los tres poderes del estado de la federación es visible que hay actos de corrupción ¿y la ley? pues la ley ahí está el joven emprendedor Fernando Ferreira Sánchez Baños explicó que de acuerdo con Transparencia Internacional México ocupa el lugar 135 de 180 países el problema de falta de apoyo en la cultura el problema de la contaminación del medio ambiente todo esto es parte también de este fenómeno que continúa vigente aquí en México que es la corrupción la corrupción ha venido a detener el impulso que hacen los funcionarios honestos que hacen la ciudadanía que hacemos los que estamos todo el día trabajando normalmente México está en el lugar 135 de 180 países que han sido evaluados por Transparencia Internacional los funcionarios corruptos se agarran de las lagunas legales para poderse librar de toda responsabilidad y seguir teniendo privilegios y no pasa nada hay lagunas legales que pues quienes cometen actos de corrupción las utilizan para poder salir avantes de este problema en el tema de los derechos humanos con la corrupción todos estos problemas con el caso de Veracruz con los medicamentos con los medicamentos en el gobierno de Javier Duarte por ejemplo es una violación de los derechos humanos y está relacionado con actos de corrupción hasta aquí el reporte muy buenas tardes bueno pues ahí tiene usted de verdad es increíble ver esta impunidad que permea lamentablemente cuando vamos a poder generar un cambio en Guerrero cuando el que llega se queda callado y tapa al que sale porque sabe que cuando salga el que llegue también lo va a tapar y es una cadena total de impunidad por eso roban y roban y roban saquean 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 y Guerrero hundido no solamente en la violencia cosa que es gravísima sino también en la impunidad efectivamente todos los servidores públicos cuando platican que van entrando vosotros si vamos a cambiar vas a ver como nosotros si vamos a actuar y esto van a darse cuenta ustedes como los vamos a meter llegan y se vuelve en parte esta maldita corrupción que está afectando a un estado pobre en donde meterse a político meterse a presidente municipal es salir de pobres en solo tres años y no pasa nada nada de nada eso es muy grave como grave nuestro campo un campo que tenemos hermoso en Guerrero pero que es totalmente desaprovechado totalmente desaprovechado en la media nacional pocos estados pueden tener lo que tenemos de campo nosotros pero aquí el campo es para sembrar marihuana para sembrar amapola pero no para lo que quisiera cualquier campesino de buen ver querer sacar adelante sus tierras voy con Eduardo Flores le tiene a usted pues obviamente estadísticas sobre lo que le estoy hablando adelante Eduardo que tal doctor muy buenas tardes y una excelente semana auditorio muy buenas tardes así es la producción del campo en el estado de Guerrero está por debajo de la media nacional en comparación con otros estados del país aseguraron en conferencia de prensa miembros del movimiento campesino plan de Ayala siglo XXI al respecto habló Zenobio Flores García quien es productor de mango ataúlpo dijo que las dependencias encargadas de apoyar el campo no lo hacen con los verdaderos productores pues de este sistema que es el campo que es muy importante para el estado de Guerrero agregó que varios productos del campo en Guerrero están por debajo de muchos estados pero escuchemos lo que dijo este productor a nivel del a nivel de de caída de nuestros sistemas en la miel en el café en el mango en la copra estamos aproximadamente en comparación con otros estados llamémosle Sonora llamémosle Sinaloa llamémosle Jalisco no tenemos ni el 25% en comparación con el desarrollo del campo que estos estados tienen estamos tirados por muy abajo de la de la de la media nacional que deberían tener los campesinos para vivir bien en sus casas todo esto pues de conferencia de prensa donde van a donde anunciaron un congreso que van a tener pues en estos días en donde van a reunir pues autoridades que apoyan el campo para hacer una petición al próximo presidente Andrés Manuel Efe Sobrador para que en verdad no solamente sea demagogia y en verdad apoye al campo Ese productor dijo que la producción ha bajado incluso que ya no tienen ni siquiera la comercialización de sus productos Escuchemos al productor Porque nosotros como campesinos no hemos encontrado buenos precios ¿Sí? No hemos encontrado el apoyo para comercializar nuestro mango exportarlo como debe de ser el gobierno del estado la zagarpa no le han apostado al desarrollo de los mercados para apoyar directamente a los campesinos de tal forma que no nos llega recursos ni para producir ni para comercializar ¿Sí? Las instancias que nos deberían de dar la asistencia técnica y la capacitación para comercializar no están presentes en el campo se dedican simple y sencillamente a hacer cheques para el procampo en las oficinas Este productor de mango Ataulfo dijo que Guerrero tiene las mejores tierras es para que debiera estar por encima de la media nacional a comparación de los estados pero que dijo que se necesita una coordinación urgente entre los tres niveles de gobierno para que el campo de Guerrero en verdad pues vuelva a brillar como en años anteriores Escuchemos de nueva cuenta a este productor de mango Nosotros somos ejidatarios campesinos que hemos puesto en primer lugar a nuestro estado en la producción del mango Ataulfo somos el primer lugar en el país y producimos el mejor mango y lo producimos a partir de enero en adelante ya empezamos a cortar pero eso los campesinos los hemos hecho con nuestros propios recursos hemos aprendido a aplicar la tecnología para la floración compramos a alto precio los insumos que requerimos para adelantar la floración y como el mango está la compra Así la situación nuestro auditorio sobre el campo en Guerrero y este congreso que se va a realizar aquí en el puerto de Acapulco pues se van a ver todas esas necesidades de los campesinos y de los productores de distintos productos Hasta aquí la información muy buenas tardes Buenas tardes Eduardo Eduardo Flores mi compañero vamos a una pausa no se vaya regresamos con más En un momento más información con el conductor de mayor credibilidad y líder en Guerrero Héctor Náquera En Enfoque Informativo nuestro objetivo es mantenerte informado Por eso síguenos en nuestras redes sociales Búscanos en Peslo como Enfoque Informativo Guerrero En Twitter como Enfoque Informa Para que hagas y denuncias mándanos un WhatsApp al 7441-659730 Y ahora visita nuestra nueva página www.enfoqueinformativo.mx donde podrás encontrar las noticias de Acapulco y todo el estado de Guerrero Enfoque Informativo cada vez más cerca de ti El proyecto de seguridad Jobamex nació en una servilleta Nosotros buscábamos dar seguridad en Acapulco a las empresas y negocios pero además dar la seguridad a muchos acapulqueños con un trabajo digno Hoy son ya 12 años y somos más de 3500 que formamos esta gran familia Grupo Jobamex Líderes en Guerrero y dentro de los 10 mejores en el país Prestigio Académico Éxito para tu futuro ¿Qué tal? Soy Oliver Chaim Camacho y actualmente soy Secretario de Estudio y Cuenta del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya que gracias a la experiencia y conocimientos adquiridos durante mi instancia en la universidad me han generado grandes satisfacciones tanto como ser humano como profesionista Tú como nuestros egresados elige la mejor opción Más información al 469-1700 Extensión 1023 Universidad Americana de Acapulco Excelencia para el desarrollo Enfoque informativo Las noticias que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Bueno, todavía hoy estamos en el tema este del buen fin Así se le conoce cuando el comercio rebaja o yo espero que así sea promueva ofertas para que los ciudadanos que puedan comprar adquirir productos pues obviamente lo hagan ¿Cómo se está dando todo esto aquí en Acapulco? Le tiene el reporte mi compañero Víctor Hugo Robles y también va usted a escuchar lo que pasó pues obviamente en el PRD nacional en su asamblea que tuvieron en donde pues todavía no se concluye pero hasta golpes hubo así los PRDistas y bueno eso es la realidad Víctor Hugo Robles Sí, gracias Héctor efectivamente el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Giro según Montúfar Mendoza informó que en el tercer día del buen fin la dependencia a su cargo ha conciliado un total de 23 quejas con los consumidores en las principales ciudades de la entidad en declaraciones a enfoque diario al término del recorrido realizado ayer domingo en diversos centros comerciales y del puerto Montúfar Mendoza refirió que las 23 quejas de consumidores fueron conciliadas de manera inmediata por lo que no hubo necesidad de iniciar procesos administrativos en contra de los establecimientos implicados también refirió que las principales quejas fueron por no respetar las promociones En Profeco Guerrero durante el tercer día del programa del buen fin hemos logrado 23 conciliaciones inmediatas a favor de los consumidores estas conciliaciones principalmente son por no respetarse alguna promoción por no respetar los precios o por negarse a realizar algún cambio físico de algún equipo de estas 23 conciliaciones inmediatas a favor de los consumidores se han recuperado 79 mil 94 pesos asimismo hemos brindado 222 asesorías tanto en los módulos que tenemos instalados para esta finalidad de conciliar a favor de los consumidores como en las brigadas que están recorriendo también los principales centros comerciales asimismo Montúfer Mendoza puntualizó que el operativo será vigente hasta hoy lunes a la medianoche donde la ciudadanía podrá acudir pues también a presentar sus quejas y también a aprovechar los últimos descuentos el día de hoy 19 de noviembre que finaliza el buen fin hasta las 12 de la noche invito a los consumidores a que se sigan acercando a la Profeco a reportar cualquier anomalía que detecten durante este programa del buen fin para poder intervenir buscando la conciliación inmediata en caso de que no se logre la conciliación inmediata estaremos dando inicio al procedimiento administrativo que corresponda en contra del proveedor que no concilie a favor del consumidor Eso está lo que señala el propio delegado de Profeco en torno a este buen fin y que por cierto el pasado fin de semana las calles los centros comerciales estuvieron abarrotados aunque las compras no fueron las que se esperaban Néctor en otro orden de idea también en el quinceavo congreso nacional del PRD volaron mesas y flores entre los caloneros por lo que se suspendieron temporalmente los trabajos este congreso se instaló precisamente con ochocientos delegados ante el presidente nacional del Sol Azteca Ángela Ávila quien revió un informe político para dar paso rápidamente a las discusiones en donde por cierto otra vez los perreristas salieron mal después de aquel mes de febrero en donde las cúpulas al interior del Sol Azteca se agarraron a sillazos otra vez se hicieron en la misma escena ahora precisamente por la desaparición de los grupos políticos al interior del PRD del Partido de la Revolución de la Revolución de la Revolución de la Revolución Título 1 Dijo La votación no está paranzada, no es morena. 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 En lugar de presentar proyectos viables para coadyuvar junto con el gobierno municipal, se dedicó a dar su informe de mentiras, de logros inexistentes. Únicamente se aprovechó del evento para tratar de hacer creer que están trabajando cuando sabemos que no es cierto. Otro que no sabe dónde está parado ni sabe lo que realmente significa el turismo para Acapulco es el joven regidor Jesús Herrera, que ahora es presidente de la Comisión de Turismo. Háganme usted el favor y no se diga la secretaria de la Comisión de Turismo por parte de los diputados locales, una tal Abelino, que es la primera vez que la veo y mire que llevo muchos años en la industria del turismo. En pocas palabras, no vi gente comprometida. Tal parece que estos eventos nos utilizan como escaparate para hacer su publicidad. Ya dejemos de aplaudirle sus mentiras a estos funcionarios y cambiémoslas por exigencias que cumplan con su trabajo, que para eso cobran un salario para dar resultados. Por todo esto y más, mientras no existan verdaderos cambios y proyectos viables, funcionarios capaces, comprometidos y probados, no habrá ningún consejo que venga a solucionar el grave problema que venimos padeciendo desde hace muchos años. Nuestro Acapulco seguirá donde está. Hasta este momento se encuentra hundido en la mediocridad y la anarquía. Espero no equivocarme, señores, por el bien de Acapulco, pero si seguimos divididos el sector turístico y el sector gobierno, donde cada uno quiere llevar agua para su molino y no presentar los planes y proyectos en conjunto, no avanzaremos ni un centímetro y seguiremos día con día desapareciendo de las preferencias del poco turismo que hace el favor de visitar este sitio de playa. Esto fue mi comentario. Les hablo David Abarca. Buenas tardes, buen provecho y hasta la próxima, si yo no permite. Bueno, pues ahí está el comentario de hoy con David Abarca. Señoras, señores, los lunes arrancamos con espectáculos y yo me imagino que Hansel Zárate trae muchos espectáculos porque sobraron, ¿eh? El, los sillazos y marranazos que se dieron aquí los de la taquería contra los... Aquí los vecinos. Aquí vecinos nuestros, por cierto, casi casi a nada. Creo que una de las sillas voló aquí a, a casi nada de pegarle a... Es, es parte, buenas tardes, este... Y luego el, el show del, del choque que tuvo este... Ay, fíjate que me tocó el choque sin querer, yo no sabía quién estaba, quién era el protagonista, si no hubiéramos hecho chisme, pero me tocó, hizo mucho relajo, yo apenas iba a esa hora a trabajar. Ajá. Eran como doce y cuarto, doce veinte de la mañana. ¿Verdad que era como la una de la mañana, no? No, era muchísimo antes. Antes de la una, sí es cierto. Eran, más tardar eran doce veinte. Sí. Porque yo llegué a donde iba a las doce cuarenta, eran diamante. Este, me tocó el choque, había muchísimo tráfico y los que estaban, fíjate lo que son las cosas, a los que estaban ayudando al tráfico eran los militares, estaban los por, sirvieron para algo. Sí, 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 claro. Entonces, pero sí estuvo muy fuerte el, el impacto al primer carro, que era un, un carro pequeño, le llegó casi a los asientos de atrás, ¿eh? Exactamente. Fue muy, muy fuerte. Quién sabe, yo me pregunté, con tanto carro que había, ¿cómo puedes acelerar tan fuerte para impactarte tan duro contra otro carro? Está muy complicado. Y ese carro le pegó a otro fuerte y él, al final era un Jetta, que ese casi no le pasó nada por suerte. A menos de que seas el secretario de Planeación y que planees esa forma, ¿no? O sea, de que... Sí. Puede ser eso. Van a decir... La velocidad y vámonos. Va a decir que ¿para qué se frenó el que iba adelante? ¿Para qué se frena? No, pero, pero hay espectáculos de todo y Acapulco, como decíamos, no estuvo tan lleno como el, el puente del Día de Muertos, estuvo bastante interesante y siempre voy a decir lo mismo, la vida nocturna ya agarró fuerza, había discotecas que durante el, el, la noche del viernes y del sábado vomitaban gente que tuvieron que cerrar temprano para no poder, ya no cabía nadie más. Entonces creo que en esa parte este Acapulco se está recuperando bastante, bastante bien y hablamos discotecas tanto en la costera como en la zona de Diamante, que la zona de Diamante era la que menos este fuerza tenía en la vida nocturna. De hecho, abrieron una discoteca, hay una discoteca nueva en la zona de Diamante que dos días estuvo lleno, entonces creo que, que son buenas, buenas este, noticias porque pues la gente sigue invirtiendo, bueno, gente de fuera sigue invirtiendo en Acapulco y en discotecas, ¿no? Que podría decir tú, es lo que menos podría yo en Acapulco por el problema que puede haber que hablan de cobros de cuotas o de inseguridad o todo, pues realmente lleno, puro chavos, chavos de un nivel económico medio alto, entonces este, digo, creo que para Acapulco son buenas noticias y en los conciertos, que hubo varios, estuvimos en el que presentó Sebastián Yatra en un club de playa ahí en la escénica y realmente eso fue ayer, domingo, atascado, había más de mil personas en el lugar, puro chavos, ahí nos encontramos a Sofía Castro, la gaviotita, la hija de la gaviota de la primera dama, ahí estaba, yo creo que son sus últimas apariciones en Acapulco con Estado Mayor Presidencial, porque pues ya se van en 15 días, ya no estarán como gobierno, sigo con sus amigos, ella llegó casi al momento del concierto, estuvo en un privado y de ahí ya se bajó un rato con el cantante, estuvieron alrededor de una hora después de que terminó el concierto y después se retiró de ahí. Entonces realmente Acapulco en esa parte bastante bien, este concierto es la segunda vez que viene Sebastián Yatra en dos años, bueno en un año ha venido dos veces y está atascado, atascado con muy buen ambiente. Y también por otro lado, pues nos fuimos en la mañana, no pude pasar a mi casa, me fui donde estaba a ver cómo se realizaba la carrera de tres vidas del CRIT y muy, muy padre. No fuiste a correr, ¿verdad? No, pues apenas podía caminar, mucho sueño. No, pero fíjate que... Explícalo, explícalo. No, es por el trabajo. No, no, ojalá fuera... No, él no toma, ¿eh? Yo no tomo. A mí me consta, él no toma. Ni consejos, ¿eh? Tampoco. Pero fíjate que, bueno, el número que den oficialmente, pues puede ser el que maneje los que organizan, pero realmente muchísima gente y lo que hay que destacar es que había muchísimas familias. Entonces, bueno, todo será con el ánimo de apoyar al Teletón, de ayudar al CRIT Guerrero, que, bueno, tiene muy buen trabajo con los niños que más los necesitan, y vimos que había gente que realmente iba a competir, gente que iba por los premios, y había también personas que iban a ayudar. Entonces, estuvo padre. Hablan de alrededor de 600 personas. Creo que yo pensaba que era hasta más gente, porque se veía muchísima gente. Y además es un lugar que para el acapulquén, de repente, es como privativo. Dices, tres vidas, ¿no? Pues allá no más los millonarios, ¿no? O los que juegan golf. Pero, ¿no? Entonces, fue padre porque veía a esas familias acapulqueñas, con gente también pudiente, que decirlo, pero muy mezclado, y creo que estos eventos que suman a los acapulqueños y que suman a la gente normal, como tú y como yo, son interesantes. Y era para ayudar, ¿no? Era para ayudar. Yo sí lo sigo invitando a la gente que no ha ido al CRIT, vaya, conózcalo, vea, platique con los papás de los niños que están ahí, generalmente los papás están afuera, y aporte, ayude. Yo soy seguro que si vas, conoces y ves, vas a aportar, aunque sea cien pesos, cincuenta pesos. Pero bueno, la carrera un éxito, y ojalá el próximo año sea todavía más gente. Y bueno, también nos fuimos al concierto de Molotov, que Molotov es como un, yo siempre he dicho, es el grupo que le da voz a las masas, pero fresa, ¿no? Porque son muy rockeros, muy rockeros, pero todos viven en zona de amante y tienen sus departamentos padres. Y me doy cuenta que tienen unos seguidores, unos fans muy fieles, que a pesar de que se mezclan los niveles socioeconómicos, y hay que mencionarlo, antes se pensaba que los gruperos o los grupos de rock era para nosotros, ¿no? Para la raza. Pero no, te das cuenta que no. O sea, realmente el público está totalmente mezclado, y fue diferente porque los veías en los conciertos que le llaman un plug, que se sientan con guitarras a cantar, muy diferente al verlos brincando y gritando las canciones que los han puesto en el gusto de la gente, con otro estilo, con otros arreglos musicales, y muy bien, ¿eh? Bastante, bastante bien, y lo más padre es que con una entrada de taquilla muy buena. No voy a decir que lleno, pero sí estuvo bastante buena la taquilla, y creo que eso te maneja que destacarlo siempre con ellos, ¿no? Pues ahí está, mi querido amigo. Pues... Seguimos platicando el viernes que hubo, bueno... Bastantes espectáculos, ¿eh? Sí, sí, sí. Bastantes, bastantes, la verdad, sí. Y qué bueno que Acapulco, como tú y estés recuperando en ese sentido, por lo menos en la vida nocturna, lo cual indica que ahí vamos. Sí, ahí va, ahí va, despacito. Gracias, nos vamos. No sin antes desearle, de verdad, un excelente inicio de semana. Adquiera, por favor, desde muy temprano Enfoque Diario, y como es costumbre nuestra, mañana lo espero aquí, o los esperamos, más bien dicho, aquí a las dos de la tarde. Gracias. Buenas tardes, como es costumbre nuestra. Que Dios, que Dios nos bendiga a todos. Hasta mañana. Grupo Najera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio.